Saludos, saludos amigos de la Huertina Verde Hidropónica. Pues aprovechando un ratito para hacerles videos aquí, ahora en esta ocasión mostrándoles nuestras calabazas que hemos sembrado en maceta. Primeramente las desarrollamos en semillero y después procedemos al trasplante en estas macetas de 19 litros. Miren que tal como van. Quiero decirles que nosotros ya hemos cosechado flores que aquí en México son muy gustadas y preparadas con una variedad de alimentos. En lo personal a nuestra familia nos gusta hacer un recaudo con cebolla, jitomate y picamos la florecita o también con queso, derretirla con queso en unas quesadillas y como dicen aquí, ¿qué andas haciendo? ¡Chulada! Ya a punto se va a abrir a esta flor de aquí, miren. Aquí tenemos flores macho y hembra, entonces las que podemos cortar son las flores que no tienen la calabacita, ¿verdad? En este caso las flores macho. Si ustedes pueden ver ahí en la parte de atrás, no sé si se alcanza a ver, pero esta tiene una florecita y aquí se ve una calabacita. Ahorita la van a ver más adelante. Les voy a enseñar acá cómo estamos en la huerta de este lado. Pues así están las plantas de flor de calabaza. Este tipo de planta no es enredadera porque la calabacita que es más alargada, esa sí tiende a trepar, es enredadera. Esta no. Esta es calabaza bola. Mira, miren qué bonita. Se está desarrollando y nos está dando más flores por aquí. Vean, vamos a hacer este acercamiento aquí. Aquí ya podemos ver las florecitas, pero les voy a enseñar por este lado de la huerta para que ustedes vean cómo va el sistema NFT. Vamos a ir por acá adentro y vean esto. ¡Tarán! ¡Wow! Vean estas calabazas aquí en el cultivo hidropónico NFT. Y aquí sí que tenemos flores. Estas las tenemos que cortar al día, amigos, porque si no las cortas, se cierran y se van secando. Estas son plantas que disfrutamos así de momento por la mañana. Vean nada más qué belleza. Tenemos flores por acá, tenemos flor por acá, por acá tenemos otra, miren. Acá se descubre otra belleza de flor. ¡Qué increíble sistema hidropónico que nos permite también cultivar lo que es la calabaza! Y miren aquí, aquí sí se va a apreciar. ¿Qué tenemos ahí? Flores y una linda calabacita. Aquí tenemos tres plantas, amigos, tres plantas en nuestro sistema hidropónico NFT. Hacemos una, una, así una, miren qué bonita toma, qué hermosura. Una preciosa toma de nuestro cultivo hidropónico. Y miren, vamos para acá para que puedan ver esta otra planta que tiene más desarrollo. Aquí tenemos una albahaca que se está entremetiendo aquí entre la calabaza. Una albahaca, deliciosa albahaca, huele riquísimo. Pero bueno, venimos a presumirles, a mostrarles la calabaza. Miren las calabacitas, ¿ya las checaron? Ahí están las calabacitas, ahí están ya en desarrollo, con flores, aquí están las flores, calabazas. Miren, qué bonitas, ahí están las calabazas. Vamos a darle, este, vamos a darle luz a esta bella flor riquísima. Vean esto, entonces ahí las hormiguitas por ahí andan polinizando. Bueno, en un ratito más ya vamos a proceder a cortarlas. Para poder nosotros saborearlas en unas ricas quesadillucas. Mira qué belleza, mira nada más qué bonitas plantas. Pues de este tamaño amigos, vean esto, vean este tamaño de todas las calabazas que tenemos aquí. En un sistema hidropónico donde nosotros pues estamos sembrando sin tierra. Por medio de una solución nutritiva, está circulando el agua con los nutrientes 24-7 y está haciendo este desarrollo. Amigos, como siempre, un gusto, un gusto transmitirles. Ya pudieron notar el crecimiento de las calabazas tan cortas como en el sistema hidropónico PNFT. Saludos, saludos amigos. Like, suscríbanse, ahí estamos en contacto. Gracias mucho. Dios les bendiga. Adiós.